Con Héctor Polo Informa Y bien, gracias por estar con nosotros a través de la señal de la 92.9 de frecuencia modulada Y bueno, vamos a continuar con la información más destacada en lo que es el municipio de Ensenada Mire, fíjese una cosa Está bien esta nota para que usted también se relaje No podemos ser tampoco demasiado estrictos Imagínense, nos volvemos locos con este asunto de la basura Que ya definitivamente cada casa, pues es de verdad una fauna Toda una fauna nociva que tienen ahí afuera en sus casas Y que ya no sabe qué hacer la gente Moscas, ratas, cucarachas En fin, bueno, vámonos con otra nota que le va a llamar mucho la atención Imagínense que a escobazos, golpes y mordidas agentes policíacos Fueron agredidos por cuatro mujeres que presuntamente habían allanado una casa ajena En el exegido Chapultepec ¿Cómo la ve? Mismas que terminaron, a final de cuentas, detenidas Los hechos ocurrieron en la privada Valle de la Trinidad Del fraccionamiento Valle de Chapultepec Por un presunto allanamiento de una vivienda Una persona que se identificó como la reportante Le señaló que el pasado 30 de agosto Había celebrado un contrato de arrendamiento Con la propietaria legal De un domicilio ubicado en dicha privada Tras presentar documentación sobre la posesión de la vivienda Como el contrato de arrendamiento Ambas personas solicitaron que las mujeres que se encontraban en el interior Fueran detenidas Los oficiales se acercaron a la casa Se identificaron Pero las mujeres tomaron un comportamiento impertinente Y empezaron a insultar a los agentes Al verse superados en número Los uniformados solicitaron apoyo de otra unidad Vía radio Una vez que arribó Pues con la autorización del arrendatario Ingresaron al patio frontal Siendo recibidos por una mujer Bueno, unas personas sí Pero una mujer con una escoba Quien agredió en repetidas ocasiones A un agente al que también mordió ¿Cómo la ve? Por lo que al no acatar las indicaciones De la autoridad De que cesaran con su conducta Fue esta persona detenida Otra fue La que pateó Y los otros oficiales Pues tuvieron que torearla A esta mujer Enardecidas Obviamente Porque llegaron los oficiales Armándose la camorra Finalmente Todas las damas Fueron detenidas Y puestas a disposición De la autoridad competente Digo Si hay video Pues que nos lo compartan Sería Sería muy cómico ver este Pues este operativo Que se llevó a cabo Ahí en Chapultepec De los uniformados Siendo recibidos a escobazos En fin Ojalá Alguno que nos esté escuchando Algún elemento que estuvo Ahí en los hechos Seguramente Tomó Pues la iniciativa Y a través de su dispositivo móvil Pudo registrar todo esto Para Pues digo Pues para ver Cómo Cómo se dieron Cuál fue la incidencia De este De este operativo Tan Pues tan peligroso Haber sido recibido Escobazos A mordidas Y a patadas En fin Así las cosas Bien Nos vamos con más información A unos días De iniciar Con la temporada De langosta roja De 2018 Al 2019 Autoridades del sector Exhortan a los permisionarios Para que respeten Los polígonos Y eviten conflictos Durante este periodo La Secretaría de Pesca Y Acuacultura Informó Que las indicaciones Son Que todas las pesquerías De Baja California Se capturen Con la mayor Sustentabilidad Y respeto A todos los que Participan En dicha actividad Por esta razón Indicó Que por años Han trabajado Con los permisionarios De langosta roja Para que respeten Sus polígonos Sobre todo Después De que la Comisión Nacional De Acuacultura Y Pesca Deslindara Los terrenos Correspondientes De todas las zonas De esta manera Será el día 15 de septiembre Cuando arrojen Las trampas En los polígonos Correspondientes Y a partir del domingo 16 Iniciarán Con la captura Oficial Según lo estipula El calendario De pesca Así pues Ya Están dando Luz verde Para lo que es La temporada De langosta roja Que comprende El periodo 2018 2019 Y bien Como andamos De tiempo 10 minutos Antes de irnos A la media Excelente Que le parece Si vamos a conocer Las condiciones climáticas Que están imperando En Ensenada En Baja California En los municipios Restantes Como también Lo que va a ocurrir Allá Muy adentro Tierra adentro Como se dice En el interior De la República Mexicana Vamos a conocer Las condiciones climáticas El pronóstico del clima En la 92.9 FM Y mire Para este día Miércoles El día de mañana Tendremos un día Soleado En Ensenada Con una temperatura Máxima De 24 grados centígrados Y una mínima De 18 Este jueves Tendremos Un cielo soleado Con temperatura máxima De 29 Sube la temperatura Y una mínima De 19 Por último El viernes Soleado La temperatura máxima De 30 grados Un grado más Y una mínima De 20 grados 61% Va a ser La humedad Relativa A lo largo De estos tres días En el reporte Extendido Con un 0% La probabilidad De lluvia Nos vamos ahora A playas De Rosarito Al quinto municipio Donde este Miércoles O sea mañana Tendremos un día También soleado Con una temperatura Máxima De 22 grados Y una mínima De 17 Con 0% La probabilidad De lluvia Y va a haber Humedad Va a estar Muy húmedo Allá El quinto municipio Ya que rondará En 75% La humedad Relativa Nos vamos A la coqueta Tijuana Donde este Miércoles Tendremos un día También soleado Prácticamente Todo lo que es La zona Costa Estará soleado La temperatura Máxima Será de 25 grados Y la mínima De 17 grados 10% La probabilidad De lluvia Con un 68% La humedad Relativa Nos vamos ahora A la zona Desértica A lo que es El pueblo Mágico De Tecate Donde se pronostica Un miércoles Soleado Con una temperatura Máxima De 30 grados Hasta eso No va a ser Mucho calor Acostumbrados A 33 34 Y una mínima De 13 grados Cero La probabilidad De lluvia Con un 30% Humedad Relativa La humedad A la baja Y nos vamos A Chicali A la capital Del estado A ese infierno Donde tendremos Un miércoles Soleado Con una temperatura Máxima De 43 grados Y una mínima De 22 Cero por ciento Cero por chapucero La probabilidad De lluvia 16% Humedad Relativa Bajando La humedad Allá En Chicali Bien Conozcamos ahora Las condiciones Climáticas Para el resto Del país La frontera Norte Del país Principalmente El estado De Chihuahua Hoy se despeja A diferencia De la semana Pasada Que estuvo Completamente Nublado Tormentas Eléctricas Vientos Fuertes Caída De granizo Bueno Ya vemos Un estado De Chihuahua Despejado Al igual Que Sonora Y Baja California El noreste Del país Seguirá Inestable ¿Por qué? Porque ya llegó El primer sistema Frontal De la temporada Lo está Escuchando usted Muy bien El primer Frente Frío De más De 50 Sistemas Frontales Es una temporada De frentes Fríos Que acaba Hasta mayo Del siguiente Año Cuando da Inicio Oficialmente A la temporada Ciclónica Y usted va A decir Tenemos Temporada De frentes Fríos Tenemos Temporada Ciclónica Sí Y esto Se puede En el noreste Del país Habrá El ligero Descenso Térmico Pero por el Incremento De nubosidad Recordando que Todavía estamos En temporada De verano Y esto Se mantendrá En Tamaulipas En Nuevo León Más despejado Coahuila Todo lo que es El centro Se mantendrá Nublado Desde Sinaloa Durango Zacatecas San Luis Potosí Y recordando La trayectoria De los frentes Fríos En dirección Este sureste Va a barrer El litoral Del Golfo De México Quizá Con algún Evento Norte En la zona Costera De Tamaulipas Y de Veracruz Rachas superiores A los 40 Kilómetros Por hora Valle de México Tormentas Eléctricas Para el día De hoy Y claro Que si de manera fuerte Las esperamos A partir de las 4 De la tarde Y en zonas Del sur Y sureste Mexicano Pasando Después del paso De la onda Tropical Número 37 La cual ya llega Al centro Occidente Se queda inestable Península Yucatán Quintana Roo Campeche Tabasco Chiapas Oaxaca Veracruz Hay un pronóstico De tormentas Eléctricas Para el día De hoy Ahora Las temperaturas En la Ciudad De México Para mis capitalinos Máximas De 23 grados Solamente Esta mañana Se reportan 13 grados Salga con su suetercito Su paraguas Y por supuesto Pronóstico de tormentas Extendido Prácticamente Toda la semana Y con la llegada Y el paso El frente frío Número 1 Esperamos también Que a mitad de semana Empiece de nueva cuenta La complicación En condiciones de cielo En Guadalajara Jalisco Para mis zapatillos Máximas De 26 mínimas De 15 Tormentas eléctricas También Por el paso De la onda Tropical 37 En el centro Occidente De lunes A prácticamente Miércoles Esperamos Tormentas eléctricas Monterrey Nuevo León Máximas Que van a estar En promedio Hacia los 25 grados Centígrados Tormentas eléctricas Para el día de hoy Bien pues ahí Está el reporte Para toda la República Mexicana Por si usted Tiene pensado Ir a alguna parte De interior De la República Mexicana Pues ya tiene De primera mano El reporte Bien Nos vamos ahora A la información Más destacada En Baja California Y mire Lo que yo le había Comentado En un inicio Bueno esto Lo vamos a dejar Más adelante Pero yo creo Que es importante Que conozca Que ya Afortunadamente Ya le hicieron caso A Kiko Vega Recordará Que desde hace tiempo Andaba Pues con que Pues esta reunión Que quería sostener Con el secretario De gobernación Para Pues a solicitar El apoyo De las autoridades Federales Debido al estado Que está guardando Propiamente Pues la región En esta escalada De violencia La necesidad De la presencia De la policía Federal En la entidad Pues ya le hicieron caso Quiero comentarle Porque con el afán De apoyar En el combate Al crimen En Baja California Pues arribaron 130 elementos 130 agentes Federales De la gendarmería Que se movilizarán Sobre todo Principalmente En la zona Costa del estado Arriban 130 elementos De la gendarmería Federal A Baja California Los uniformados Llegaron la mañana Del domingo A Baja California Sur Y se movilizaron En tres bloques Por carretera A fin de ubicarse En distintos puntos De Baja California Las autoridades Notificaron Que los agentes De la gendarmería Federal Serán asignados Principalmente A Tijuana En áreas De prevención Y combate A la delincuencia Organizada No obstante También habrá Desplazamientos En las cercanías De Tecate Rosarito Y en Senada Por señalar Algunos puntos Alternos Asimismo Se añadió Que en la zona Del Valle De Mexicali Los agentes De la gendarmería Federal Han trabajado Coadyuvando Con autoridades De otros órdenes De gobierno Desde hace cerca De tres meses Los fines de semana Pues ahí Pues ahí tiene usted Principalmente Estarán En Tijuana Apoyando Al Patas Porque siempre Mete las patas Y pues no ha podido Resolver el problema De la seguridad Pues cómo lo va a resolver Si el señor Se la pasa Jugando golf En San Diego Y pues su secretario O su Sí, su secretario De seguridad pública Pues está ahí Nada más Pues como Como quien dice De ornato Y pues ya ha estado Rebasada La inseguridad Allá En Tijuana De una manera De verdad Que ni siquiera El gobierno estatal A través de la policía Estatal preventiva Ha podido Con el paquete Por esta razón Pues se están Canalizando El grueso De la fuerza De la policía Federal Pues Pues por lo menos Primero para que haya presencia Y a ver Si abaten Precisamente El problema Del crimen Allá En Tecate Bien Nos vamos A nuestra siguiente Pausa No le cambie Regresamos Regresamos Con Héctor Polo Informa 92.9 FM Franquicias Horizon La empresa líder En inversiones Te invita a adquirir Tu propia franquicia Desde 100 mil Con ganancias garantizadas De 10 mil En promedios mensuales Y con contrato notariado Los otros dos expertos La trabajaremos Estamos por ti Y tú solo te dedicas A recibir tus ganancias Somos tu mejor opción Llama ya 01800 269 4316 01800 269 4316 01800 269 4316 En Ensenada En Soriana Hiper Siempre encuentro lo mejor Para cuidar mi salud En todas tus compras En farmacia Te bonificamos El 10% En tu monedero Payback Si Te bonificamos El 10% En todas tus compras En farmacia En Soriana Hiper Ahorro a mi gusto Hasta octubre 2 Aplican restricciones Más productos En Soriana Sábados y domingos Desde las 7 de la mañana Y por solo 195 pesos Le invitamos a disfrutar Del más rico Y extenso buffet Con más de 18 platillos En el nuevo restaurante Las Olas Con atención personal De su amigo Edmundo Lara Nuevo restaurante Las Olas Planta baja Del Hotel Villa Marina Con gran estacionamiento Y el equipo ganador De los 150 mil pesos Es ¿Dejarán que otro equipo Se lleve su premio? ¡No! Participen en el premio Contacto Banxico 2018 Muestren su talento Con un video O trabajo escrito Sobre el tema La autonomía Del Banco de México Cómo contribuye A mantener Una inflación baja Y estable Consulten las bases En banxico.org.mx Diagonal Contacto Banxico Tienen hasta el 17 de octubre Para inscribirse Banco de México Invita Continuamos Con Héctor Polo Informa Y bien Gracias por estar con nosotros Ya a mitad De este espacio informativo A través de la 92.9 De frecuencia modulada Amor mío Y bueno Fíjese que tengo En el estudio A Miguel Almeida Que nos va a hablar De algo muy importante ¿Por qué tu inglés Necesita Lingua Tech? Hola Miguel ¿Cómo estás? Permíteme abrirte El micrófono Porque si no Y le das mucha injundia Por favor Ok Muy bien Muchas gracias Te agradezco Mucha la invitación Héctor Sí, para hablar de algo Como tú dices No importante y relevante Como es el dominio definitivo De otro idioma O de una segunda o tercera lengua El idioma inglés Sabemos que tarde o temprano Lo vamos a tener que hacer Aquí la cuestión Es dónde Y por qué dónde Bueno Lingua Tech Somos la única institución Que te garantiza Que a los 12 meses Tú realmente tengas Un dominio definitivo Del idioma inglés ¿Por qué hablamos De un dominio definitivo? Porque antes que nada Nosotros entendemos Que los idiomas No son materias Que se estudian Son habilidades Que se desarrollan Y como tales Nosotros hacemos Un programa 100% práctico 100% vivencial Y 100% comunicativo Que me va a permitir Que nos va a permitir Que una persona Realmente desarrolle Las cuatro habilidades lingüísticas Que es comprender Hablar, leer y escribir Nosotros somos los únicos También a nivel nacional Que podemos personalizar Tu aprendizaje Lo que nosotros hacemos Es muy sencillo Bajamos Manejamos un proceso Que se llama Tres en uno Que nos permite Uno Trabajar clases presenciales Donde tú vas a ejercer Una comunicación efectiva No son clases Donde tú te vas a sentar Aquí un maestro Que te habla en inglés Porque sabemos Que eso no funciona Lo que vas a hacer Es comunicarte en inglés Con otras personas Que van desde Las clases Van desde una persona Máximo ocho Uno puede haber más de ocho personas Porque las clases son Participativas Entonces aquí las participas Que hay más de ocho gente Que hay mucha gente Exactamente Dos Es para que ejerzas Una comunicación efectiva ¿Qué es lo que sucede? Nosotros inclusive conocemos personas Que tienen cierto volumen inglés Pero no saben comunicarse Eso no sirve de nada Nosotros lo que hacemos Es que la persona Aprende el idioma Comunicándose Y utilizando el idioma Manejamos una plataforma Inteligente Que nos va a permitir Que tú practiques el idioma Desde tu teléfono celular Una tal Una laptop O tu computadora personal Y esto te va a permitir Trabajar con los temas De interés tuyos De acuerdo a tu propia velocidad A tu propio ritmo de aprendizaje De acuerdo a tus propias habilidades Y de acuerdo a tus propios Gustos e intereses Y tres Una comunicación global Maestros certificados De cualquier parte del mundo Que van a ejercer eso Que tú puedas practicar Con ellos Entre 15 y 20 minutos Y puedas realmente Ejercer una comunicación global O sea que puedas hablar en inglés Con cualquier persona De cualquier parte del mundo Lo que nosotros hacemos Simplemente es Desarrollar estas habilidades Y hacerlo de una manera No solamente práctica Sino inclusive divertida Inclusive amena Y obviamente Sin gramática Sin materiales Sin libros Sin tareas Sin exámenes Sin calificaciones Porque una calificación No demuestra Lo que una persona sabe Lo que demuestra Que una persona sabe Es que se pueda comunicar De manera real Eso es lo que nos permite Realmente saber Si tenemos un avance O no tenemos un avance Nosotros garantizamos Que a los 4 meses Tengas una conversación básica Y a los 12 meses Lo domines de manera Al 100% Al 100% ¿Qué es lo que hacemos? Bueno Simplemente Le quitamos Todo lo que nos sirve Y hacer lo que realmente funciona Los seres humanos Desarrollamos Nuestro idioma natal En base a un medio ambiente Lo que hacemos nosotros Es muy sencillo Desarrollar Ese medio ambiente Entonces para las personas Que nos están escuchando En este momento Y que ya tomaron La decisión De tomar De aprender Una segunda O tercera O cuarta lengua Pues marca en este momento El 646-187-1558 646-187-1558 187-187-1558 Marca en este momento Y las primeras 30 llamadas Tienen una beca Que va del 50 al 70% Per medio De la Fundación Americana De becas Una beca entre el 50 y el 70% Marcando al 187-1558 Es una llamada perdida Un whatsapp Un mensaje de texto Lo que tú quieras Manda al 187-1558 Nosotros te vamos Nos vamos a comunicar Contigo más tarde Denos un poquito de paciencia Porque siempre Entran muchas llamadas Y luego Hay que Nos tardamos un poquito En devolver la llamada Pero hoy mismo Lo comunicamos contigo Y lo más importante Es que alcance Uno de estos 30 lugares Para que tengas Este descuento espectacular Pero lo más importante Es que tengas La garantía De que realmente Vas a aprender Con el área 646 Porque tenemos amigos Que nos están escuchando En San Quintín Ah ok 646-187-1558 646-187-1558 Con la ventana Que estás en San Quintín Te vas a llevar Una sorpresa adicional Incluso los de San Quintín Dado caso Pueden Digo Las clases Las pueden tomar Hasta en un día Un sábado Por ejemplo Así es O de hecho Tenemos una Una extensión cultural En San Quintín Ah excelente Buena noticia Entonces la gente San Quintín Que marca en este momento Al 646-187-1558 Registramos tu llamada Y te ubicamos En San Quintín No hay ningún problema Aunque no conteste Pero ya inmediatamente Ustedes se reportan El chiste es registrar La llamada Y ya después devolvemos Exactamente Como nos van entrando Las llamadas Excelente Oye Miguel Pues muchas gracias Por estar con nosotros Y estaremos Siguiendo más adelante Pues estos avances De Linguatec Porque tu inglés Necesita Linguatec Porque somos la única Solución real Para el idioma 187-1558 Muchas gracias Gracias a ti Miguel Regresamos Bien Pues ya regresamos Nuevamente con la información Y mire estamos hablando Acerca de lo más relevante Acontecido Por supuesto En el estado De Baja California Y pues ya le comenté Acerca de la presencia De la Gendarmería De la Policía Federal Que va a estar Ya integrándose Vino Llegó desde La Paz Baja California Y pues ya Ya están en operación Prácticamente Estos 130 elementos De la Policía Federal Cosa que pues Es importante Esperemos que ya Con la presencia De la Policía Federal Tengamos nosotros ya Un Pues vamos Una baja En este índice De crimen Que haya Pues una posición Disuasiva Porque la presencia De la policía Eso es lo que ayuda El que exista Un policía Va a determinar Incluso Que cualquier persona Que pretenda De alguna otra forma Ejercer un hecho Ilícito Pues diga Mejor no Mejor O sea Se aguante ¿Sí? Es bien importante La presencia policial Por esa razón Se ha insistido Mucho Aquí En Ensenada Concretamente En lo que es Seguridad Pública Municipal Que Los rondines Las patrullas La presencia Del policía Estén En las calles En las colonias Hemos recibido Hemos recibido a través De nuestros mensajes De texto Pues definitivamente Que Pues nunca pasa La patrulla Y cuando Hay un reporte Al 911 Teléfono De emergencias Pues tardan Pues tardan en llegar Y luego a veces Ni llegan Y eso es lamentable Muy lamentable Por esa razón Enhorabuena La presencia De la policía Federal Que contribuye Precisamente A abatir A reducir O a bajar El nivel Como usted Lo sabe Pues se escriben Que Se está espantoso Y sobre todo Ya sabe Allá en Tijuana Donde el patas Pues solamente Eso hace Meter las patas No hay otra Bien Nos vamos con más Noticias Fíjese Que este asunto De los haitianos Recordar usted Que hubo Pues una Una masiva Migración De De haitianos En territorio mexicano Con la Pues esperanza De lograr Asilo político En Estados Unidos Muchos Lo lograron Pero otros no Otros todavía Se encuentran Varados En lo que es La franja Fronteriza Pues quiero Comentarle Que los haitianos Pueden regularizar Su situación Migratoria Para permanecer En México De forma Definitiva Sin definir Estatus migratorio De 240 Haitianos En Mexicali Francisco Rueda Gómez Secretario General De Gobierno Explicó Que de los más De 20 mil haitianos Que arribaran a Mexicali Aproximadamente 240 No han regularizado Su situación Migratoria Prácticamente De los más De 20 mil 500 haitianos Que llegaron Por primera vez A Baja California Lograron cruzar A Estados Unidos Cerca de 17 mil 500 Se quedaron En Baja California Alrededor de 4 mil Alrededor un poco Más de 200 Que todavía No han Regularizado Su situación Se les ha invitado Para que Pues decida Si quieren Si quieren Si quieren quedarse En Baja California Si quieren quedarse En México Tienen que cumplir Con los requisitos Que marca la ley Uno de los principales requisitos Para poder regularizarse En México Es contar con oferta De empleo Enfatizó Que el gobierno El Estado De ninguna forma Se opone A la regularización Migratoria De afrodescendientes De tal forma Que pueden regularizarse En México De manera definitiva El gobierno Está abierto Para apoyarles No hay ninguna negación Sino por el contrario Aquí se trata De decisión propia El primer paso Para poder Otorgarte Un documento Para que tu instancia Sea legal Es precisamente El tema laboral Que te integres A la vida productiva Por eso Es que va Ese proceso O sea, vaya El documento Inicial Que se les otorgue Es un permiso Para trabajar Bueno, ahí lo tiene usted Para todos aquellos Haitianos Que todavía están En México Sobre todo Tenemos mucho La presencia de Haitianos Tanto en Mexicali Como también Allá En lo que es Tijuana Bien, nos vamos Con más noticias Fíjese que Ahí le va Miguel Ángel Lepe Bravo Quizá usted no lo conozca Pero ese delegado De Relaciones Exteriores Pues ahora resulta Que muestra interés En participar Durante el próximo Proceso electoral Contendiendo Para la alcaldía De Mexicali Con la ve Ya empiezan Los destapes A mí me interesa Abiertamente Ser Candidato A la alcaldía Pero me interesa Me interesaría ser En un frente amplio Social No tengo Pensado aún Si es por un partido O por otro Pero lo que sí me interesa Es que Mexicali Sea una ciudad Como la que todos Merecemos Y como además Siempre nos hemos destacado Por ser una sociedad Muy trabajadora Pero que también estamos Alguien muy trabajador En la presidencia Municipal Y con una alta Cercanía Con una alta proximidad Con las personas Con la gente Morena sí Morena sí PES sí PBC sí PRI sí Cualquiera que es Cualquier partido Sí Pero yo creo que también Tenemos que entrar En una profunda alternancia Política En el Estado Eso Sin duda Nos va a volver Un Estado más competitivo La competencia Siempre saca lo mejor De las personas Creo que también saca Lo mejor en las contiendas Y creo que es momento También De que haya una alternancia Profunda En Baja California Pues ahí lo tiene usted Como ya la gente Se adelanta ¿Verdad? Ya quiere Pues ya quiere Apuntarse Ya quieren salir En la foto Recordar usted Que antes esto era No pues era ya Si usted se movía No salía en la foto Recordará el dicho De Fidel Velásquez Es el líder sindical De la CTM Que ya Ya está En otro En otro espacio En otro lugar Pero bueno Así están las cosas En más información Que comprende Ah no ya Nos tenemos que ir A corte Prácticamente Si Ya nos falta Un minuto Pues vamos a adelantar El corte Para que de alguna manera Podamos nosotros Darle la siguiente Información Relevante Porque Más adelante Ya Arrancarán Los foros De consulta De universitarios Para la designación Del nuevo rector De la Universidad Autónoma De Baja California Regresamos 92.9 FM Gran verano Chevrolet Estrena un Chevrolet Spark 2018 Con precio Desde 183 mil 800 pesos Más un año De seguro gratis Y 24 meses Sin intereses Visita A tu distribuidor Chevrolet Consulta términos Y condiciones Y condiciones En Chevrolet Mx Kat sin IVA De 16.1% Valio El primero De octubre De 2018 Abrir los ojos Sobresaltado Y de golpe Creyendo que Te has quedado Dormido Y darte cuenta Que todavía Te quedan Dos horitas Muy ricas Para que suene El despertador Sabe muy bien Así como los nuevos Limón y nada Y naranja y nada Más sabor a fruta Ahora es mejor Haz deporte Haz más divertido Este mes patrio Con un amigo Quítate el CEL Compra el tuyo Antes del 30 de septiembre Y podrás recibir El doble de saldo Por 12 meses En recargas De 100 pesos o más Y no solo eso También disfruta De Facebook Twitter Whatsapp Instagram Y Snapchat Ilimitados Y más megas Para navegar Para más información Y compras en línea Visita telcel.com Gracias a los que trabajan Por la energía En el país México se ha transformado El nuevo modelo energético Cuida el medio ambiente Triplicamos la capacidad De generación De energía solar Y eólica 70 empresas Participan en exploración Y producción petrolera Compromisos de inversión Por casi 200 mil millones De dólares Impulsan la creación De 900 mil empleos Desde 2015 La tarifa de luz Del 99% De los hogares No ha subido Unidos haremos Que lo bueno Siga contando Gobierno de la República My love For you All of our listeners 92.9 FM Gracias por continuar Con nosotros Ya en nuestro último segmento A través de la 92.9 De frecuencia modulada Amor mío Y bueno Seguimos con la información De lo que es Baja California Y mire Los partidos políticos Siguen Rezagados En lo que es El tema De la transparencia Y así lo dio a conocer Quien es el presidente Del Observatorio Ciudadano De Baja California Conocido por sus letras De Observe BC Eduardo Martínez Palomera No veo mucha transparencia En los partidos políticos Este Que nos digan Por lo pronto Que hicieron Con la lana De las campañas Yo no he visto Ningún portal Que Que ningún partido Se hubo portal Que fue lo que hizo Con el dinero De las campañas Entonces Digo Este Mientras no Necesita transparencia Este Consideramos Que el Itaí Tiene todo el derecho De que se quede transparencia Porque están manejando Recursos públicos Que son de nosotros Son del pueblo Y ellos tienen que ser Transparentes En ese sentido Pues ahí está Ahí lo tiene usted Bien Nos vamos ahora Con la información Más importante A nivel Nacional Y bueno Sabe que Como siempre Ha sucedido En estas cosas Prácticamente Como lo di a conocer En nuestro avance informativo El museo Memoria y tolerancia Allá en la ciudad De México Exhibe sismos Una retrospectiva Sobre los terremotos Que ocurrieron El 19 de septiembre Del 85 Y también En el año pasado Usted recordará En el 2017 Esto se dará Con fotografías Materiales audiovisuales Y otros elementos Que buscan Que los visitantes Recuerden Aquella tragedia De estas fechas Cuyos daños Continúan vigentes Incluso todavía Una situación Que ha marcado A muchos Recuerde que también Nosotros no estamos Ajenos de esto Debido a que aquí Aquí precisamente En Baja California Es una zona Sísmica Y por esa misma razón Debemos estar todos Preparados para Pues Enfrentar Este tipo De tragedias Que son Impredecibles De la naturaleza Septiembre Es uno de los meses Más importantes Del año Para los mexicanos Festejan Las fiestas Patrias Y recuerdan Dos de los terremotos Más letales Que se han registrado En este país El primero En 1985 Y el segundo En 2017 Ambos El día 19 El Museo Memoria y Tolerancia Exhibe sismos De los escombros A la esperanza A través de fotografías Materiales audiovisuales Y otros elementos Los visitantes Pueden recorrer El pasar De esos días difíciles Que muchos Continúan padeciendo Ante la falta De apoyo gubernamental Nos recuerda Que los desastres Son naturales Pero las tragedias Son humanas Y que entonces Una buena parte De lo sucedido En el 2017 Tiene que ver Con corrupción Y con impunidad Y es también Una exhibición Que hace esa denuncia De manera cronológica Los promotores De la exposición Dan cuenta De los estragos Provocados por la furia De la naturaleza Pero también De la fuerza ciudadana Para enfrentar la adversidad Y apoyar a sus semejantes La memoria No debe ser Algo muerto O algo Solo para estar En blanco y negro En un libro Sino que la memoria Nos debe servir Para seguir viviendo Como le sirve La memoria A los seres humanos Entonces la memoria Del 19 de septiembre 2017 En 1985 Lo que nos da es Miren como hubo cosas Ahí En esos momentos Que nosotros no conocíamos Que nos han ayudado A reconstruir tejido social A presentarnos De manera más potente Como sociedad civil Y también entender Que el Estado Somos todos Y que el gobierno Tiene límites Y que cuando ellos No pueden Estamos nosotros Cuando ha pasado Un año Del sismo De 7.1 grados Quienes visitan La muestra No pueden evitar Recordar aquel día Que les cambió la vida Me asusté Porque dije O sea Mi casa también Se pudo haber caído Y yo ahí Como si nada Y valiéndome todo Y ya después Me enteré Que había hasta muertos Y todo Y de repente Pues empezó a temblar Y pues Tenemos un Una forma de evacuación Y nos replegamos Y ahí en la escuela Se vio bien El movimiento Y la preocupación De que Tienes familiares En la ciudad Y que Que habrá pasado Y que la comunicación Poco después No funcionaba Son muchos Los pendientes Que quedan por resolver En distintos puntos De la capital del país Pero también En otros municipios De estados Como Oaxaca Y Chiapas Donde la reconstrucción Es lenta Y los recursos Se han perdido Como consecuencia De la corrupción De las autoridades Pues ahí tiene usted Esto Que pues se va a llevar Allá en la ciudad De México Ojalá Hubiera la posibilidad También De verlo Aquí en Baja California En todas estas zonas Que son Prácticamente Los Este Sísmicas Es Es importante Generar la conciencia La cultura De que En cualquier momento Puede ocurrir Un sismo Y esto Refresca La memoria Refresca La experiencia Y pues son Materiales Videográficos Materiales Fotográficos Testigos De estas tragedias Que nos dejan Por lo menos Dimensionar La gravedad Del asunto Y estamos hablando No nada más En el momento De la tragedia En el momento Del sismo Sino lo que viene Más adelante Que es lo más Duro Después del sismo Como usted lo sabe Todavía Todavía hay mucha gente Que no se ha Recuperado Tanto psicológicamente Como también En su patrimonio A raíz De esta problemática Que deja La naturaleza La deficiencia Y la corrupción También De las autoridades De los tres órdenes De gobierno Porque intervienen Los tres órdenes De gobierno Bien Fíjese que Hay algo interesante ¿Sabe? Hugo Ruiz Es el diputado Un diputado Invidente Que busca Quitar el estigma De los discapacitados En México Este Vamos Término ¿No? Este Que le han manejado De que son débiles Visuales O Con capacidades Diferentes Él les llama Por su nombre O estás ciego O estás paralítico O estás inválido No hay otro término Y esto no es Un término peyorativo Es la realidad Y en este sentido Cuando Hugo Ruiz Pasea por la Cámara De Diputados Con su bastón guía Uno tiene la sensación De ver a un Portentoso luchador De lucha libre Su personalidad Eléctrica Y su carisma Concuerdan Con sus metas Para la próxima Legislatura Él ya es diputado Prácticamente Acaba de Formar parte Ya de De lo Vamos a decir De la Cámara de Diputados En la 64ta Legislatura Y menciona Podemos y debemos Pugnar Por quitarnos El estigma De dependientes Sociales Y cambiarlo Por el de Socialmente Útiles Algo que realmente Es interesante Y vamos a conocer Precisamente De viva voz Pues Sus Su punto De vista Sus Inquietudes Relacionados Y sobre todo Lo más importante Va a dar voz A aquellos Que pues De alguna Otra manera Todavía Viven Con ese Estigma Hugo Ruiz Es el primer Diputado En el Congreso Mexicano Con discapacidad Visual Perdió la vista Con 17 años Y llegó a competir En los Juegos Paralímpicos De Barcelona En 1992 Una historia Una historia de superación Que le enseñó Que todo se conquista Y que su colectivo No puede pedir Un trato distinto Si no sale De la conformidad Y se decide A reclamarlo Con hechos Por ello El político Y activista De 50 años Cree que es clave Que su colectivo Comience a contribuir Al producto interno Bruto del país Solo así La sociedad Posará sobre ellos Una mirada diferente Dice Una mirada De igual a igual No una que Desprenda Lástima o caridad Cuando nosotros Aportemos a la sociedad Entonces Estaremos incluidos Mientras tanto La propia sociedad Con estas Políticas A veces paternalistas Y de conformidad Que tenemos nosotros Muy conformistas Perdón Estaremos Siempre Dependiendo De la sociedad Hugo De físico atlético Tez morena Y cabeza afeitada Tiene una voz rocosa Y contundente Habla rápido Y mucho Se considera un revolucionario Y su personalidad Le debe mucho A los valores Que le enseñó El deporte Levantarte a hacerlo La disciplina El coraje El no sucumbir Al cansancio El tener una voluntad Férrea Un carácter Y un espíritu A prueba de todo Eso te lo da La resistencia Si te vences A ti mismo No habrá quien te venza El enemigo más fuerte Eres tú mismo No siempre Todo fue color de rosa En la vida de Hugo Al perder la vista Y no soportar El peso de su realidad Empezó a correr En las madrugadas Con un único objetivo Agotarse Para evitar Pensar en el futuro Al tiempo Una de esas noches Sufrió un accidente Al golpearse En la garganta Con una solera Y lesionarse Fue entonces Cuando algo cambió El accidente Pareció concienciar A los vecinos Cambiando su forma De actuar con Hugo Porque esa gente Que me agredía Ahora me cuidaba Pero fue importante Que me vieran Y que se dieran cuenta Es ahí donde empezó Mi activismo En 2007 Constituyó el Comité Paralímpico Mexicano Y desde entonces Empezó a viajar Por todo el mundo Dándose cuenta De las cosas Que le hacían falta A su país Pero no solo Para su colectivo Sino también En materia de trabajo De salud Y desarrollo humano Estos ideales Le llevaron a ser elegido Por el presidente electo De México Andrés Manuel López Obrador Para ocuparse De los derechos De las personas Con discapacidad Hugo confía En que con trabajo La realidad De muchos mexicanos Especialmente Los que están En la pobreza extrema Pueda cambiar ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve usted? Luego tenemos todo Tenemos todos los sentidos Y nos sentimos Luego a veces Que no la damos Que no la hacemos Buen ejemplo Buen ejemplo que da Y esperemos que su trabajo Definitivamente Apoye De luz De entendimiento Rompa Los paradigmas Para que sea Una sociedad Incluyente Y su trabajo También represente A este sector Que son muchos Del cual no puede ser Discriminado Bien Nos vamos ahora Con la información Ya Porque ya nos vamos Casi casi Con la información Internacional Y como lo di a conocer En el reporte Inicial Los países Pro Y anti Casa de ballenas Se vieron Las caras Así Uno a uno Esto Ocurrió En Brasil A iniciarse La reunión De la comisión Ballenera Internacional En medio De la indignación Por la propuesta De Japón De poner fin A una moratoria De tres décadas Sobre la caza Comercial De los cetáceos Países que apoyan Y rechazan La caza De ballenas Enfrentan Sus posturas Desde el lunes En Brasil El inicio De la sesión De la comisión Ballenera Internacional Se vio marcada Por la indignación Que causó La propuesta De Japón De terminar Con una moratoria De treinta años Sobre la caza Comercial En un documento Titulado El camino a seguir Japón propuso La creación De un comité De caza De ballenas Sostenible Para los países Que desean Permitir la caza De poblaciones Sanas Con fines Comerciales Al mismo tiempo Tenemos que destacar Que hay comunidades En el mundo Que consideran Que la caza Es un importante Elemento De su mundo De vida Cultura Y tradición Japón cree Que todos Deberíamos Respetar Tal diversidad Pero miembros Anticasa Como la Unión Europea Australia Y Nueva Zelanda Están decididos A bloquearlo Nuevas presiones Como el cambio Climático Huelga de barcos Desechos marinos Y pesca Involuntaria Son amenazas Adicionales Que enfrentan La recuperación Y supervivencia De la población De ballenas En este contexto Australia No puede apoyar Ningún movimiento Que reanude La caza comercial De ballenas Por su parte Brasil está tratando De unir A las naciones Anticasa Detrás de la Declaración Florianópolis Que insiste En que la cacería Comercial Ya no es Una actividad Económica Necesaria Y que permitiría La recuperación De todas las Poblaciones De ballenas A los niveles Previos A la existencia De la caza Industrial También busca Ampliar La zona De protección Del santuario Austral Y del océano Índico Actuales A todo el Atlántico Sur Islandia y Noruega Son los únicos países Que permiten La caza comercial De ballena Y es probable Que se vean sometidos A nuevas presiones En la reunión Que se extenderá Hasta el viernes Bien 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 Hasta aquí la información Gracias por haber estado Con nosotros En este espacio De noticias Recuerde Yo lo espero Ahora En punto De las 10 de la noche Hora del pacífico En la repetición A través de Facebook Live Recuerde Página oficial Héctor Polo Informa En lo que es Twitter Arroba Héctor Polo Pásala Pásala muy bien Le esperamos En la próxima emisión Con Héctor Polo Informa Periodismo de altura Por la 92.9 FM XHFZO Amor Mío Transmitiendo Con 15.000 watts De potencia Para Ensenada Rosarito Tijuana Y San Diego Estudios y oficinas En Avenida Soto 124 Fraccionamiento Granados Planta Transmisora Cerro de la Bufadora Punta Banda En Ensenada Baja California México